Esto se llama Voy a brindar con la luna Bríndala ya en las casas y dice Tautaco Pasaje recio Si no hay amigos voy a brindar con la luna ¿Quién fue testigo de este amor que yo te di? Hoy te perdí sin esperanza ninguna Solito y triste destrozado yendo al fin La brisa fresca y el rocío de madrugada Hoy me acompaña la tristeza en lo que vi Porque te di todo este amor que hoy se empaña Mi alma se baña de un dolor que no hay al fin Porque te di todo este amor infinito, corazoncito No seas así, porque lo hiciste Si te amé con lo bonito Del sentimiento Que hoy lo perdí Ay Con sentimiento Arrodillado con la mirada pa'l cielo Sin un consuelo con media botella aquí Voy a analguiarla pa' que calme este desvelo Ya con la ruana mis lágrimas recogí Hermosa luna, lonita luna llanera Tu fiel testigo cuando a caballo me fui Con esta ingrata que hasta hoy fue mi compañera Y ha destrozado el corazón a partir Y voy a brindar con la luna al infinito Pa' que el dolor se vaya al fin Porque lo hiciste si te amé con lo bonito Del sentimiento que hoy lo perdí Porque te di todo este amor infinito Corazoncito No seas así Sentirosa Cambiemos otra vez